Yo soy el rey del gas, hago por el más mono, rey del swing Más alto ya no he de subir, y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir, si en todo el mundo me va a aburrir Yo soy el rey del swing, quiero ser como tú Quiero andar como tú, y en la ciudad gozar Y en la ciudad gozar, y en la ciudad gozar Y en la ciudad gozar, y en la ciudad gozar Yo soy el rey del gas, yo soy el rey del gas A mí no me engañes Mokli, un grato hicimos yo y tú Y dame luego, luego tu nombre, al fuego para ser como tú